Música Muchos veces nos planteamos o nos cuestionamos que engordamos sin motivo Es bueno que sepan que siempre hay un motivo para subir de peso Siempre tiene que haber una explicación, ya sea médica, hormonal, de estado de ánimo De situación, estado y etapa de la vida Siempre tiene que haber una razón Y es importante que un profesional lo encuentre, lo diagnostique y te indique cómo seguir Algunas de las razones o factores que nos pueden llegar a falsamente pensar que engordamos sin motivo Tienen que ver con dejar la actividad física, por ejemplo O bajar el tipo de actividad física que hacíamos Saltear comidas, picotear entre horas Que es muy frecuente ver que se combina no comer en todo el día Y comer una gran comida en la noche O no comer nada todo el día pero estar permanentemente comiendo algo Comer frutas y verduras solamente en verano Porque son las más ricas y más nos apetece Y olvidarlas por el resto del año Acompañar las comidas principales con pan Ya que no es necesario Y está aportando calorías extra a lo que ya estamos incorporando a nuestro organismo Tomar refrescos comunes y bebidas alcohólicas como rutina, como base Siempre vamos a tratar de establecer rutinas saludables que nos permitan llegar a los objetivos Y después mantenerlos y después poder darnos esos gustos y esos disfrutes Que sean realmente tomados como excepciones Todos estos elementos te pueden hacer pensar que no tenías ningún motivo Y si de repente dos o tres de estos aspectos o factores La respuesta tuya es que si lo haces Ahí están los motivos del sobrepeso y del aumento de peso Y por ahí debieras empezar a corregirlo para conseguir lo que estás buscando